Amigos y amigas de Youtube, hoy os voy a enseñar el desafío de salvar al mundo, el de construya una torre de radar, es el que no lo sepa es esto en una zona 40 Lo que tenemos que hacer es coger Un peldaño más, solo peldaño más Y solo teníamos que construir eso Bueno, si te ha gustado el vídeo, dale un like, comparte el vídeo y tú quédate, chao